En la actualidad, la tecnología ha permitido a los políticos y quienes están en el gobierno intervenir con más frecuencia líneas telefónicas y teléfonos móviles. Filtraciones de conversaciones han sido escándalo nacional y mediático en tiempos de campaña Esto es lo de hoy. Platicamos con algunos expertos cibernéticos y coinciden en que el asunto del espionaje ha evolucionado mucho, al igual que las miles de aplicaciones que atrae un aparato telefónico. Mencionaron que conforme va evolucionando la tecnología, van surgiendo equipos más sofisticados para hacer espionaje. ¿Cómo saber si se está intervenido tu teléfono? De primera mano se puede detectar cuando entra una llamada o tú llamas, se escucha un eco de regreso de tu propia conversación, percibes ruidos extraños o no escuchas bien a la persona del otro lado de la línea. ¿Existe alguna aplicación para comprobar si estamos intervenidos? Hay una clave de programación muy sencilla que todavía está vigente. Marcas en tu teclado asterisco gato, 06 gato, y si al final de tu email aparece 00, significa que tienes todas tus llamadas intervenidas. Si al poner esta fórmula te aparecen al final más ceros, esto significa que no solo escuchan tus llamadas, sino que también pueden ver tus mensajes, correo electrónico, whatsapp, archivos de fotos, etc. Toda tu vida privada al alcance del espionaje. ¿Qué es la clave email? El email es un número único y no puede cambiar. Es el código de identificación del teléfono móvil. Independientemente de la marca, todos los dispositivos cuentan con uno. Según los expertos consultados, debe de ser de 15 dígitos y si llega a aparecer con 00 o 000, es señal de que el equipo ha sido intervenido. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cambiar tu equipo telefónico porque físicamente no interviene en tu número de celular, sino tu aparato. Todos los celulares tiran un código email, que es como el sello del aparato, y es con eso con lo que prácticamente lo pinchan. Otra cosa importante es evitar traer abierta la aplicación de ubicación, porque esta vía es la más rápida para que intervengan un teléfono celular. Y en época electoral, esto es el pan de cada día. La intervención de los teléfonos es una práctica completamente ilegal y en los últimos años se ha vuelto muy común, y más si hay campañas. El romper con la privacidad de las personas es lo de hoy. Políticos, periodistas, empresarios, hasta el dulcero, seguramente están en la lista negra. Todos tienen sus pájaros en el alambre. La PGR es la que más recurre a estas situaciones legales y es un juez federal quien gira la orden para intervenir cibernéticamente a la delincuencia organizada y a algún político en proceso de investigación. Estas son situaciones extremas donde el espionaje, monitoreo o vigilancia es avalado por la ley. Las cuestiones electorales y ventaneadas que se han escuchado de los políticos gobernadores candidatos, haciendo trueques o acuerdos en lo oscurito, simplemente no cuentan y mucho menos para la FEPADE. ¿Se respeta la vida privada en México? La vida privada o intimidad es un derecho humano que está incluido en la legislación mexicana y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 12, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 11 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17, entre otros. ¿Intervenir las comunicaciones de los particulares sin que medíe una autorización judicial? Es un delito que en México se sanciona con hasta 12 años de prisión y $45,294 de multa. Se trata de una facultad limitada que posee el Poder Ejecutivo Federal siempre y cuando exista una amenaza inminente en contra de la seguridad nacional o se tenga la sospecha de la comisión de un delito grave. En fechas recientes, un juez federal especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal ordenó a la Procuraduría General de la República investigar con seriedad el caso de espionaje por parte del gobierno a periodistas y activistas a través del software Pegasus. El juez con sede en el reclusorio Sur resolvió una impugnación en contra de la PGR por no querer admitir pruebas ofrecidas por la defensa el pasado 20 de febrero. Siete asociaciones civiles, entre las que se encuentran Artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, señalan que desde el momento en que se presentó la denuncia fue evidente la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma y exigieron la intervención de un panel de expertos independientes que brindaran asistencia técnica internacional. Hace casi un año comenzó la investigación y desde ese entonces la defensa ha presentado aproximadamente 70 pruebas. La PGR solo ha desahogado 9 y se ha negado a recibir 49 de ellas. El pasado 21 de mayo se constató en una audiencia que el software Pegasus fue adquirido al menos por la agencia de investigación criminal de la PGR, por lo que el juez pidió que la línea de investigación se debía centrar en la adquisición y en el uso ilegal por parte de la PGR. Además la PGR solicitó al juez la reserva de la información para que las víctimas no pudieran tener acceso a ellas, acción que fue denegada. Los demandantes declararon que la resolución del juez es relevante, pues muestra que el Poder Judicial puede ser contrapeso frente a una procuraduría que parece más comprometida con la impunidad que con la verdad. Con información de Ana Isabel Hernández Cruz, Imagen del Golfo.